La iniciativa se tramita bajo el expediente 21127 y se elabora bajo el perfil de que las mujeres jefas de hogar tengan más posibilidades de obtener financiamiento en el sistema bancario nacional. El proyecto fue presentado en el marco de la celebración de la Semana de la No Violencia contra la Mujer, cuyo día particular es el 25 de noviembre. La legisladora Díaz Mejía indicó que en Costa Rica un considerable número de hogares son jefiados por mujeres sin tener la posibilidad de un desarrollo equitativo. Es muy importante este proyecto de ley porque les va a permitir a ellas que a través de esta ley puedan, cumpliendo con los requisitos bancarios que requieren toda la asistencia de crédito, utilizar estos ingresos tanto de pensión a favor de ellas como de sus hijos para que sean tomados en cuenta para un posible crédito de vivienda, un emprendimiento. La iniciativa plantea que la entidad financiera determinará el plazo del crédito merced a los años que le falte a un menor para alcanzar la mayoría de edad en casos donde la pensión es para los hijos y no a la mujer como tal. De este modo, de aprobarse la iniciativa, las entidades del Sistema Financiero Nacional podrán en todo caso abrir líneas de crédito especiales si se dispone que el Sistema de Banca para el Desarrollo traslade un 1% para incentivar sistemas de préstamo con ese enfoque. Siempre dentro de lo que la banca o las instancias de crédito correspondientes exijan como necesario, principalmente el requisito de un año de estabilidad, tanto en su constancia de salario o en sus ingresos por medio de un contador público autorizado, y que esta estabilidad en la persona de beneficio sea también demostrada en ese mismo periodo. La ley contemplará requisitos fundamentales tales como declaración jurada de notario en condición de jefa de hogar y sus actividades laborales, copia certificada de la sentencia de divorcio donde se apruebe el monto para la pensión, entre otros elementos a saber necesarios para obtener un crédito.